Ahí me he contado un señor lleno de experiencia y sabiduría En cuestiones de amor no se deben jugar con el sentimiento Y yo jugué, por eso hoy en día me arrepiento Pero cuando lo siento que a veces quisiera volver a nacer Ese mismo señor fracasó cuando joven por inesperto Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino Llegó antes de ser todo seó una mujer y le dio cariño Olvidó aquel ayer y desde entonces su vida trit quedó Y unos perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre Que fiel y sincera Y unos perdiendo su tiempo con otras que no valen la pena Abandona la más buena que sufre Que fiel y sincera y no te cambiaré en mi vida No te dejaré por nadie Y lo que es como piensa El disco romano Que le levanta el jambe Voy camino hacia el mar A tirar mis errores Para salvarme Porque quiero evitar que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mi viejo por sus consejos que son tan lindos Y poder disfrutar sin volver a engañar a un buen corazón Qué bonito es llegar y poder encontrar lo que se ha dejado Lo que un día pudo ser Muy poco para ver Hoy es lo más lindo Hablo de la mujer Que muy triste dejé Estando confundido Esa que abandoné Ya la recuperé Y me siento feliz Para mi amigo Es que no falle Muchas gracias Y unos perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandona la más buena Que sufren Que sufren Que fiel y sincera Y unos perdiendo su tiempo Con otras que no valen la pena Abandona la más buena Y que sufren Que fiel y sincera Y no te dejaré Y no te dejaré ¡Suscríbete al canal!